hola qué tal mis amigos vamos a hacer un videito de este recorrido venimos a un rancho que se llama la unión y vamos a ir rumbo al municipio arrayón en el estado de chiapas de la unión arrayón chiapas saluditos compas paisanos desde méxico vamos a iniciar con nuestro recorrido para que ustedes puedan ver y apreciar este bonito paisaje así está él el camino o la carretera como se le conozcan como se le quieran llamar llevamos rumbo a rayón del rancho la unión arrayón hay no más para que watch en el paisaje acá en el estado de chiapas qué tal esta chula de camino bien y no más mucha vegetación muchos árboles todo verde y mucha sombra está el día fresco no hace mucho calor no hace mucho calor no hace mucho calor que vamos a rayón chiapas ahí para que vayan viendo las personas de otros estados e incluso de otros países hasta donde puedan ver nuestro vídeo ahí les comparto esta imagen este es el camino se escucha un poco de ruido porque voy manejando y este pues se escucha el ruido de las llantas del carro y el aire porque voy con los virus abajo pero lo que yo quiero es que ustedes vean el paisaje así son las carreteras por acá miren mucha vegetación, árboles al corredor diferentes listos de plantas, granados todo un poco se mueve un poco la cámara porque como les vuelvo a repetir voy en el carro entonces este se va mal allá los baches o los baches o alguna cosa que esté en la carretera entonces por eso va haciendo ese ruido y va brincando entonces este es un poco más tranquilo para que ustedes puedan apreciar mejor los caminos de acá hasta donde puedan ver estamos enfocando lo más que se pueda con la cámara y nada más nos estamos aproximando a otro rancho que se llama La Libertad igual muy bonito miren nada más allá al fondo se alcanza a ver unas matas de bananas guineos, plátanos y aquí estamos entrando en el otro ranchito llamado La Libertad un tope por acá vamos a frenar acabamos de pasar el topecito y continuamos miren todo lo que se ve al fondo todo, todo lo que alcance a ver su vista amigos saludotes desde Chiapas para el mundo transmitiendo con ustedes aquí se va viendo nada más Ever González Oficial esta es nuestra página Ever González Oficial en YouTube acabamos de pasar el ranchito y nos vamos hacia el pueblo a Rayón amigos seguimos con nuestra ruta que tal eh la verdad si está muy bonito por acá vamos hacia los potreros vamos acercándonos vamos acercándonos a un río allá se nos alcanza a ver el puente gente y tantito se ve el río podemos enfocarlo y agarrar la toma del río está pasando un pequeño tramo que está medio feito bachecito y todo a ver si se alcanzan a ver ahí al fondo allá está el río ya ven bueno pero nuestro camino no está ahí vamos a seguir así vamos reverso un poquito y le continuamos vamos a seguir estamos cruzando el puente del río y continuamos el camino hacia Rayón seguimos recorriendo las rutas acá en Chiapas hay palarracita que nos ven fuera del estado de Chiapas e incluso seguidores de la página que son de otros países así es México México es hermoso por su vegetación su clima agradable sus temporadas de lluvia frecuente incluso hasta el calor es agradable por acá su dente su comida estoy en Chiapas amigos un estado del país que gracias a Dios somos afortunados porque tenemos suficiente agua vegetación frutas verduras vegetales acá siempre todo es verde porque en su mayoría de veces está la lluvia es lo que hace que la vegetación siempre se mantenga verde y seguimos avanzando pues rumbo a Rayón Chiapas amigos estamos agarrando una pendiente o sea una subida vamos a hacer la primera para subir la subida tranquilo hay guayabas por el camino está bonito por acá verdad un carrito por ahí hay personas trabajando por acá cerca en el campo seguimos nuestro recorrido amigos saludos saludos desde Chiapas Ever González oficial es nuestra página en YouTube de igual manera se les agradecería que compartan el video para poder llegar a más personas para tener más seguidores en nuestra página de YouTube estamos pasando el siguiente puente porque hay otro río y seguimos avanzando pues si gustan en los comentarios pueden opinar que les pareció este lugar este camino esta carretera hacia Rayón del rancho la unión a Rayón miren nomás la verdad está muy bonito por acá he viajado por diferentes estados la república mexicana Chiapas es hermoso pero Chiapas no hay dos amigos ahí para que se vengan a visitar el estado de Chiapas paisanos amigos para que vengan a ver lo bonito que es Chiapas estamos llegando a un barrio que parece un municipio de Rayón bien seguimos con la grabación chau ¡Gracias! 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 Bien, como les decía, estamos llegando a una... a un barrio no es una colombia, es un barrio del municipio de Rayón y se llama barrio Soque que por cierto ya lo estamos pasando y vamos llegando a otro barrio que se llama Vista Hermosa barrio Vista Hermosa igual pertenece al municipio de Rayón Chiapas después de este barrio que vamos a pasar ahorita vamos a llegar a Rayón aquí vamos empezar trabajando seguimos, ya por allá se ve el pueblo el pueblo el pueblo bonito de Rayón muy tranquilo muy chido se ve ahí pasando otra fuente más acá del río río más estamos a unos minutos de llegar al pueblo vamos a llegar al pueblo el pueblo bien amigos dejen en sus comentarios que les pareció esta carretera del rancho al pueblo aquí estamos entrando aquí estamos entrando al pueblo ya amigos estamos entrando al pueblo estamos entrando al pueblo a ver si nos la pasa aquí arriba vamos a ver vamos a ver si hay mucha obra por aquí y llegamos y llegamos al pueblo de Arrayón Chiapas estamos pasando las primeras calles de la entrada del rancho obviamente el pueblo tiene muchas salidas y entradas la unión salida por lo nuevo Pantepec la pilula etcétera vamos a recorrer un poquito bien vamos hacia el boulevard para darle un pequeño recorrido así rápidamente al boulevard que está aquí luego lo de enfrente se alcanza a ver aquí aquí está este es el boulevard lo que tenemos aquí enfrente vamos entrando justamente ahora mismo en el boulevard los carriles de bajada y los carriles de subida y esto es el boulevard que se hizo apenas el año pasado se enabró muy bonito es cierto quedó muy bien me dio un realce al pueblo y esto es el boulevard y esto es el boulevard que es parte del centro del pueblo de rayón ahí tenemos el el domo la mano derecha apenas alcanza a ver que pase que pase nosotros y esto es parte del centro acá del pueblo que tal en otro video vamos a hacer este un recorrido del pueblo para que vayan viendo como es el pueblo aquí en rayón chiapas aquí vamos a la parada de carros con los taxis aquí en rayón y esto es el recorrido que hicimos amigos que les pareció dejan su comentario si gustan que les haga otro video más igual igual pueden comentar esto fue todo por el momento amigos solo quería mostrarles el camino del rancho al pueblo como se ve sus caminos con árboles con vegetación los potreros con ganado hay ríos todo bien bonito la vegetación el clima también está este tranquilo no está muy caliente espero espero que les haya gustado amigos este videito y pues nos vemos hasta el siguiente video no se olviden sigan la página de Eber González Oficial en Youtube en Youtube en Youtube en Youtube en Youtube pero no en Youtube